Música Estoy muy contenta de ver que estás participando en este show, Shifting Visions donde estás participando por segunda vez en la galería Cureros Voice Claudia Di Paolo nos acompaña en esta entrevista Claudia, explícame un poquito dónde naciste cuándo te viniste a los Estados Unidos un poco tu trayectoria de vida, de formación como persona, como artista Bueno, nací en Argentina hace 50 años y me fui a vivir a Brasil hace unos 15 años hace unos 18 años y hace dos años estoy en Miami ¿Dos años? Sí, y bueno, hace algunos meses empecé con una exposición y a ocuparme de la parte artística ¿Qué profesión tienes tú? Me encantaría que lo dijeras en esta entrevista soy ingeniera pero también me gustaba la arquitectura y design interiores y las artes plásticas me gustó mucho hacer la carrera que hice bueno, mi papá es ingeniero entonces las artes plásticas no no era no era considerado una una formación era como un hobby ¿Cómo? una pregunta que siempre sale cuando una mujer tiene de profesión ingeniería ¿Cómo te ha ido a ti siendo mujer ingeniera? porque en algunos niveles de la sociedad la gente piensa que la ingeniería no es necesariamente una profesión predilecta o favorita para las mujeres ¿Cómo te sientes tú siendo ingeniera? No, lo que pasa es que yo siempre tuve esa parte de la matemática que siempre me gustó mucho siempre tuve mucha facilidad y bueno por mi padre supongo y la parte artística quizás por mi mamá porque por un lado también siempre dibujé siempre me gusta hacer collage siempre tengo la necesidad del trabajo intelectual pero también del trabajo manual ¿no? sí y además bueno me gusta bailar me gusta la música me gusta cantar eso también es algo que me gusta mucho ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación a Miami en relación con con vivir en Brasil o venir de haber nacido en Argentina bueno siempre es interesante porque todo suma haber vivido en Brasil fue una experiencia interesante diferente del país que yo vengo y venir acá también porque uno se encuentra con personas que hablan español pero de otros países entonces es todo un enriquecimiento uno sigue aprendiendo eso es lo interesante y yo soy una persona curiosa y me gusta aprender las cosas ahora por ejemplo me estoy informando más de los países de Latinoamérica de los Estados Unidos que quizás en Brasil por el hecho del idioma ser otro Brasil es un país que queda como un poco separado de todo lo que es Latinoamérica con todo lo que es el idioma pues castigo claro sobre todo la música ellos escuchan mucho la música brasilera y americana por supuesto pero todo lo que es música en español está como uno está como aislado digamos cuéntame una cosa Claudia hablando en términos más concretos de tu obra yo veo un elemento muy importante aquí que es como una serialización para decirlo en términos del copart la serialización de la imagen de la mujer y la mujer además no tiene rostro lo has cubierto como un elemento cuéntame que quieres expresar con esta figura de la mujer que además tiene como que ver con la moda tiene que ver con el traje tiene que ver con ornamentos femeninos con accesorios un poco todo ese mundo cuéntame un poco qué es lo que quieres expresar cómo escogiste esta figura de la mujer por qué la escogiste esta mujer específicamente me gusta porque es como que la imagen es simétrica es armoniosa es clean y el hecho de que el rostro esté tapado es como que da como un aire de misterio me gusta así todo lo misterioso lo escondido lo que no me gusta lo obvio de repente la mujer totalmente desnuda es como que es muy obvio entonces me gusta como crear como un misterio eso es siempre lo que me gusta crear en los cuadros y por otro lado el placer de ver los colores me gusta en este caso pensar en las distintas combinaciones qué fondo va a combinar con el turquesa y me lo imagino y eso eso es un modelo de mujer es un arquetipo qué es para ti esta figura de mujer porque también tiene que ver con la moda ¿no? ¿cómo la escogiste? ¿de dónde salió esa figura de mujer? ¿tiene una identidad por ejemplo en específico que no tiene identidad visible porque le tapaste la cara por supuesto con un elemento también de la moda ¿pero tiene alguna identidad alguna relación la mujer contemporánea por ejemplo los... sí los elementos que están en el cuadro tienen algunas joyas por ejemplo que le agregué y me gusta la forma de tipo el vestido como de princesa de chica de jovencita que le gustan todas esas cosas de princesas de ponerse aros ahí vemos que la cara tiene como unas piedras hay como un elemento hay como una intención de como de enfatizar los elementos de la moda porque veo que tienes un reloj tienes una joyaza sí le puse pequeñas cosas que cuando uno de repente las ve de lejos no las percibe y esa es otra parte del misterio del collage que uno se va acercando y aparecen aparecen los elementos que en este caso como son cuadros chicos no abusé mucho como cuando hago cuadros grandes pero puse algunos y en este caso se destacan más las distintas los distintos tonos de fondos que combinan con el color turquesa tú me hablaste de collage ¿cómo construiste esta obra? ¿cómo fue? porque tiene una cobertura como de resina muy brillante pero ¿cómo la empezaste a hacer? ¿cuál fue el primer sistema de trabajo? claro el trabajo de este collage tiene tres procesos primero el de la búsqueda de la imagen principal en este caso después entonces ahí busco muchas revistas me gusta mirar me gusta buscar eso es una cosa que también me gusta hacerla y después la búsqueda de los tonos decido a ver bueno ¿qué tono va a ser? un beige un rosa entonces a partir de ahí hay unos tonos que son un rosa un rosa más linda porque no podemos hablar una analogía de colores allí claro uno no puede decir es azul o es rosa dentro de ese rosa vemos diferente vemos un viz y la vemos diferentes tonos pero cuando hablaba de colores me decías antes de la entrevista que tú recortabas revistas que ibas escogiendo los pedacitos los segmentos de imágenes ibas creando como una especie de gran tablero de diferentes detalles de revistas sí como un rompecabezas pero ¿qué revistas escogiste que me estabas diciendo? recibo revistas de moda y de decoración porque hacen parte del trabajo porque creo que también me gusta y cuando yo defino el tono por ejemplo naranja amarillo a partir de ahí empiezo a buscar en las revistas todos esos tonos que puedan servir para una parte del colar ahora perdona que te interrumpa hay un viendo en detalle por ejemplo hay elementos que son que aluden pues al arte por ejemplo ahí dice Tate Tate.com como si tuvieras que ver con la Tate Gallery de Londres o de pronto vemos a lo mejor un elemento que tiene que ver con Gucci o tiene que ver con un modelo de reloj específico o sea que la imagen global de la mujer no es necesariamente lo que uno solamente tiene que ver sino también tiene que ver qué quisiste tú decir en cada uno de esos detalles por ejemplo arriba en aquella obra dice cuál ese cuál es que de una revista brasilera de una sí traje las revistas brasileras porque cada país y cada revista tiene sus características y tengo mis revistas brasileras traje reportes por decir o sea que toda la fuente de información de esa revista al tú fracturarla segmentarla son como parte de ese rompecabezas que creas allí claro y además me gusta interesante porque de repente viene un brasilero y lea una palabra el portugués dice uy mirá y es como que lo acerca también un poco a su país porque bueno también para mí es un poco como un país también cuando yo llego allá a brasilera entonces me gusta cuando las personas de repente vienen de otros países y bueno en español sí porque todos hablamos en español claro pero el portugués específicamente porque acá no se habla tanto portugués y la persona dice uy mirá este es portugués o también para ir un poquito más lejos si bien un diseñador de moda o un diseñador de joyas puede comunicarse o dialogar con ese tipo de accesorio de la feminidad por así decir son elementos de la mujer y me gusta como adornarla porque cuando termino el cuadro le pongo un gigantito acá y además lo interesante que uno puede en un cuadro divertido es jugar porque si uno ve un cuadro de eso si de repente le puse un anillo en esta parte del vestido que en la vida real no es así y que le pusiste en la cara que es eso es un tejido es como una malla con piedras piedras turqueras con piedras turqueras una máscara y entonces claro ella quedó como en un estado de no identidad como un modelo pero pues fíjate que tú la ves y en cada una de ellas es la misma mujer solamente que tú le variaste ¿cómo hiciste para crear la misma mujer? serialmente la fotocopiaste que es interesante porque es ella misma repetida pero con variaciones y revariaciones en ese sentido es como una serialización como en un momento hizo Warhol cuando creó miles de imágenes de Marilyn Monroe o miles de imágenes de la lata Campbell de la lata de sopa Campbell entonces es interesante porque yo creo que aquí tú estás definiendo los elementos también de la feminidad no solamente estás estableciendo un diálogo con la moda o un diálogo con la belleza femenina pero también estás dando también una definición visual de lo que es la mujer en su proceso de feminidad contemporánea porque el vestido que tiene es un vestido completamente adaptado a esta época no es un vestido victoriano y otro elemento importante que me llama mucho la atención es que esos colores que tú escogiste son colores pasteles o sea que tienen que ver también con esa sutileza de los colores que están relacionados con la mujer que es el azul clarito el color rosado clarito cuando tú ideaste esta mujer ¿tenías algún personaje pendiente en la cabeza o ella te llamó la atención en la revista? ¿cómo la escogiste? ¿cómo escogiste precisamente? me gustó quizás por la forma simétrica que vemos en ella con las manos los brazos podemos ver que es simétrica entonces es como que la imagen queda muy limpia muy clean y ya el collage por sí solo es cargado entonces tenemos como una imagen limpia para que el collage aparezca porque si le ponemos hacemos una imagen más complicada es mucha cosa el collage va a sobrecargar mucho entonces como podemos ver esos brazos así simétricos me parece que fíjate si podemos ir un poco más expandiéndonos es como una monalisa contemporánea porque es un prototipo de una mujer de una época es el prototipo de una mujer del siglo XXI como la monalisa fue el prototipo mal que bien un prototipo de definición del renacimiento claro porque antes por ejemplo en el renacimiento se preocupaban en hacer un rostro perfecto la pintura tenía que salir muy bien y en este caso no hay pintura le tapamos la cara y usamos un elemento nuevo que es el collage que es un elemento contemporáneo y el préstamo de diferentes revistas de diferentes culturas ¿no? claro las de Brasil las que te trajiste de Argentina las que reúnes de Francia también las revistas francesas tienen unas lindas imágenes también claro antes los artistas no tenían revistas y no podían tampoco manejar la resina por ejemplo que es un elemento que te ayuda mucho a proteger la superficie del collage y a crearle además un elemento más acabado ¿no? claro porque la resina antes se usaba el barniz y la resina es un trabajo artesanal pero queda como un efecto de acrílico en acrílico se usan las fotos y en el caso de los cuadros usamos la resina y queda un efecto mucho más lindo que el que nos puede dar el barniz es muy interesante porque el trabajo también es minucioso ese collage y recortar pedacitos de un centímetro es como el trabajo que realiza la mujer también que es la laboriosidad la paciencia la tranquilidad que tiene que tener una mujer para tejer los hilos conductores de su propia vida tanto ahorita como antes ¿no? y me gusta mucho eso porque veo que tomaste mucho tiempo en hacer cada una de estas obras ¿no? sí, a mí siempre me gustó recortar desde chiquita ¿y cuánto tiempo te toma hacer una obra de esta? bueno una vez que está todo ya tengo los recortes ya escogí la imagen el cuadrito en este caso chiquito lo puedo hacer en un día pero ya con los recortes con los colores ya elegidos y ya con la imagen que eso es más demorado una vez que uno ya define todo eso después el collage en este caso como son pequeños y cuánto tiempo te tardas en escoger esos elementos en escoger la revista en escoger la imagen porque eso es lo laborioso al fin de cuentas también tienes que hacer la investigación claro lo que pasa que depende si aparece yo voy viendo imágenes y me las voy imaginando con los vestidos y cómo pueden quedar y sí y así es como que siempre trato de mirar muchas revistas soy muy obsesiva y siempre me parece que la más linda va a estar en la próxima revista entonces miro y miro y no puedo parar y tienes muchas revistas sí muchísimas y por eso me gusta tener revistas de otros países porque acá las revistas son muy buenas el papel es muy bueno pero hay imágenes que uno las puede obtener de otras revistas de otros lugares cuanto más uno tenga otras revistas de otros lugares mejor va a ser la búsqueda creo yo el proceso claro el proceso no es crear un boceto sino el proceso es buscar las fuentes en las diferentes revistas claro eso es interesante porque yo lo vivo como un desafío si yo pusiera una modelo le sacara una foto no iba a ser lo mismo es como es el desafío de encontrar de la búsqueda Claudia me parece muy lindo todo lo que nos has dicho y muchas gracias por formar parte de este medio en Miami y muchas gracias por tu entrevista y muchas gracias por estar aquí bueno gracias a vos milagros porque sos una persona muy preparada y me gusta mucho trabajar con vos en tu galería y bueno hasta la próxima gracias entonces muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.